Música Yo sin duda desde el primer momento lo que me gustaba era chutar a portería y chutar y chutar. Yo la verdad que tuve la suerte de vivir en una casa donde tenía mi terrenito y tenía un jardín muy bonito donde tenía una portería y ahí aprendí a jugar al fútbol, sobre todo con mi abuelo. Mi abuelo siempre venía por los perros y tal que teníamos en casa y con él yo creo que empezó un poco la afición de empezar a jugar a la pelota. Yo creo que por mi abuelo en esa edad yo creo que alguna vez pensó que no me dedicase al fútbol porque más de una vez le rompí las gafas de algún pelotazo y en vez de que me dedicara al fútbol yo creo que quería matarme. Pero bueno, sí, al final pues tener esa persona que cada día te ayuda a mejorar o viene a ayudarte pues yo creo que fue algo muy importante para mí. Y mi perro era el que hacía de portero y la verdad que era más difícil a veces meterle a mi perro que a mi abuelo. La verdad que con mi abuelo empezamos cuando ya crecí un poco más a cara a la pared, a empezar a dar pases con la izquierda para mejorar la izquierda. Era todo fútbol, en casa fútbol todo menos me gustaba un deporte de raqueta que era el frontón y ostras a mis amigos y a mí nos gustaba mucho y jugábamos casi más a frontón que a fútbol. La primera pelota pues si no recuerdo mal creo que fue unas navidades o un cumpleaños que me la regalaron y de hecho fue el primer regalo que abrí y los demás regalos ni los abrí. Me fui directo a jugar con la pelota pero sí, sí que es verdad yo sobre todo tengo recuerdos de los domingos que pues en mi casa muchas veces era película, mi padre o era. Cuando llegaba al fútbol hacía lo posible, me enrabietaba o hacía lo posible para que fuese fútbol y fútbol. Y el único que lo celebra yo cuando jugaba al Valencia sobre todo, que siempre hemos sido valencianistas desde pequeños y a día de hoy aún lo somos y en mi familia pues el Valencia era nuestro equipo. Yo recuerdo empecé jugando en el colegio y ahí al final pues con los amigos y para hacer alguna extraescolar y sí que es verdad que duré un año ahí porque bueno metí muchos goles, jugué muy bien y fue cuando me fichó el Valencia. Te diría que cuando fui a firmar por el Valencia me dijeron que fuese a hacer las pruebas y ahí hicimos un partido que habían reclutado a muchos niños para esta prueba. Entonces ahí ya fue una de esas veces que juegas por algo, dices yo quiero quedarme aquí, quiero jugar por el Valencia y pues saqué mi lado más competitivo. Al final tenía seis años, siete años y sí que es verdad que tuve suerte, me salió muy bien y bueno lo demás yo creo que es un poco historia que tantos años en el club. Cuando yo crecí que en esa transición de que yo cambio del colegio al Valencia fue la época por no decir de las mejores sino la mejor de las mejores que fue la época de Villa, Silva, Mata, Baraja, Alvelda. Pues al final yo era un jugador de ataque y Villa pues era el jugador referencia y fue para mí también. Y sí, yo creo que también en parte la competitividad también la ves reflejada en los jugadores en los que te fijas porque al final son jugadores que no les gusta perder y siempre están buscando mejorar y cuando no meten quieren meter y bueno para mí siempre ha sido Villa una imagen a seguir y bueno ojalá seguir sus pasos y tener una carrera como la que ha tenido él. No sé si contarlo, yo he tenido siempre muy mal perder, yo siempre que perdía pues alguien tenía que salir mal parado y en el colegio siempre he tenido muchas peleas y acabo muchas veces en la sala del director por hacer cosas mal cuando perdía, entonces llegó un punto que ya hasta casi cuando iba perdiendo mis compañeros me dejaban meter goles o para ganar porque si no sabía que se venían cosas malas, pero bueno al final también es verdad que conforme vas subiendo de categorías y vas creciendo ese mal perder lo vas convirtiendo en qué puedo hacer para mejorar, qué he hecho mal para haber perdido y lo transformas en una energía positiva. En infantiles o cadetes me expulsaron por aplaudirle al árbitro, así que fue una expulsión un poco... un poco pacética, pero aprendí, no le he vuelto a aplaudir al árbitro, que eso es importante. Pues para mí Curro Torres fue un entrador muy especial porque fue el que me hizo debutar con el filial, con el Valencia Mestalla con apenas 16 años, muy joven, cuando al final fue una oportunidad para mí porque bueno, estaba jugando con el cadete a juvenil de primer año y de repente te ves entrenando con el Valencia Mestalla, que habían jugadores que ya habían debutado con el primer equipo o que incluso ya habían jugado muchos partidos con el primer equipo y pues sí que fue más un punto de inflexión para decir que bueno, joder, estaba un paso, lo tenía cerca y ahora es cuando más sabe a qué trabajar. Saber que estaba ahí en la ciudad deportiva del Valencia, donde al lado estaba el primer equipo, pues fue algo que me hizo sentir muy orgulloso. Fue muy especial, fue la verdad, ni pestañeaba, estaba todo el rato mirando todos los detalles. Yo creo que hay tantos momentos, he vivido tantos momentos en el Valencia Bonitos, porque bueno, desde tan pequeño he hecho relaciones increíbles, he tenido la oportunidad de jugar muchos torneos y ganar muchos torneos, hasta debutar con el filial súper joven, pasando por todas las categorías e incluso hasta llegar al primer equipo, que son la guinda del pastel, verme debutando en Mestalla, en Copa del Rey, fue algo increíble. Es verdad que desde bien joven he intentado recolectarlo a la mayor de recuerdos posible, pues por ejemplo en la sub-17, en la sub-19, cogía la red de la portería, las camisetas, la medalla, lo tengo todo guardado, porque bueno, al final en el fútbol siempre es un deporte que cuando estás en la élite todo va tan rápido que no te da tiempo a asimilarlo, y yo creo que esos pequeños recuerdos al tiempo te dan pues esa realidad de lo que has hecho, de lo que has disfrutado y de lo que has podido hacer. El Mundial de 2010 yo creo que es el recuerdo más... Y me acuerdo perfectamente dónde estaba, que estaba en el restaurante de un compañero mío que a día de hoy he compartido vestuario con él en la selección, que era Hugo Guillamón, que estábamos ahí, que éramos muy amigos, somos muy amigos, y joder, terminamos... Me acuerdo que terminamos que pitó el final del partido, después de sufrir con la parada de Casillas, el gol de Iniesta, y fuimos a una rotonda, que había una fuente en mitad del pueblo, y nos tirábamos todos ahí, bañándonos, quitándonos la camiseta, la verdad que fue un recuerdo y un día inolvidable. Y también a mí le sumas ese plus, que bueno, Villa para mí siempre ha sido un referente mío, y estaba ahí en su época dorada, que enchufaba todas, una fuente de inspiración para todos los jóvenes que veníamos creciendo, ya no solo en el fútbol, sino en otros deportes, porque bueno, ver un equipo tan unido, yo creo que al final cuando tú estás unido y crees en el que tienes al lado, pues las cosas salen mejor. No me he acostumbrado a oír el himno, cada vez que lo escucho se me pone la piel de gallina, y pienso en todos los momentos desde niño hasta estos momentos, los malos momentos que hemos pasado, y sobre todo los buenos momentos, y creo que es algo que intento hacer al máximo, que es disfrutar cada minuto, cada segundo. Te sirvió para aprender, estuve mucho tiempo a Phil Foden, que fue compañero mío en el City, soltándole alguna pollita y pegándole alguna patadita, pero bueno, al final son recuerdos bonitos, que te has enfrentado tantas veces, y bueno, pues perder el Mundial en ese momento fue muy duro, y terminamos con un subcampeonato que no está mal, pero bueno, hubiésemos querido ser campeones. Sí que es verdad que el Mundial su 17 marcó un antes y un después, porque bueno, volví, me fui siendo, y volví siendo un jugador del primer equipo, que bueno, y a la semana o dos semanas ya estaba debutando con el primer equipo. Acerbayán, que fue un campeonato que podíamos hacer historia, porque nunca había habido una selección que ganase sub-17 y sub-19, fue para mí una Eurocopa increíble, porque también tuve la suerte de en la final marcar los dos goles de la victoria. En la semifinal metí también el penalti decisivo contra Francia, y yo creo que fue un poco la rienda del pastel, y bueno, y me sirvió para coger fuerzas, porque justo iba ya a empezar la pre-temporada con el primer equipo. Bueno, fue una época que yo en el Valencia estaba que sí o que no, pues llegamos a la conclusión de que el Valencia, pues por ciertas circunstancias no iba a renovar, y fue ahí cuando apareció la oportunidad de que me llamó Pep, contactó conmigo para decirme que bueno, que el City estaba interesado en mí, que él me quería allí. Desde ese momento no quería ir a ningún club que no fuese ese. Es diferente, ¿no? Cuando vienes de estar en Valencia es algo muy diferente, pero bueno, me supe acoplar bien, la verdad sí que fue un poco más duro porque fue en la época de la pandemia y mi familia no podía venir nunca. Pero bueno, yo creo que eso también me hizo madurar, me hizo valorar más las cosas, valorar más de su compañía cuando venían a verme. Tienes a tus compañeros y al City, pero al final cuando terminas y sales de la ciudad deportiva estás tú solo. Entonces sí que quieras o no maduras de otra forma. Yo creo que la palabra perfecta es diferente, es que yo me quedé impresionado cuando los primeros entrenamientos, ya cuando iba a empezar la liga o íbamos a jugar contra rivales, te decía exactamente lo que iba a pasar y tú al principio lo tomabas como bueno, sí, te está dando esto, pero al final mañana pues… Y no, pasaba exactamente lo que él te decía y te decía exactamente dónde te tenías que colocar para crear los espacios o para generar peligro y tú te colocas ahí y pasaba lo que él te decía. Entonces eso fue algo que a mí me impresionó muchísimo y yo creo que he sido una esponja con él, he intentado aprender todo lo que he podido y más. Está claro que yo soy del Valencia, siempre soy y siempre voy a ser. Y esto era una oportunidad, venir a uno de los mejores clubes del mundo cuando el entrenador te quería y fue una oportunidad que no podía decir que no. Volver a España, donde yo soy, y a un club que está cerca también de mi casa, que mi familia también podía venir a verme más, pues sí, fue algo que tuve mucho en cuenta. Y no no, ¡ORA!. Y NO! Y no, ni no, ni ... Gracias por ver el video